Estamos organizando con la comunidad ya hace un tiempo los festejos patronales en torno a la fiesta de San Cayetano en el Santuario Regional. Vamos a comenzar este año la novena el domingo 30 de julio. Allí el horario es día domingo, el horario de misa habitual a las 10 de la mañana y entre semana a las 20 horas. Cada día de la novena tiene una temática en particular, la misma comunidad ha ido preparando una serie de signos. Este año la fiesta de San Cayetano, en honor a San Cayetano, es bajo el lema de la mano de San Cayetano, ensanchamos nuestro corazón. Y hay una particularidad, retomamos una vieja tradición que tenía el pueblo de Junín de celebrar la primera misa a las 12 de la noche. Así que el 7 de agosto la primera misa la vamos a celebrar a las 0 horas. Y después durante el día vamos a tener dos misas en la mañana a las 9 y media, a las 11 y media. Dos misas en la tarde a las 15 y a las 17 horas. Y la misa central, como de costumbre, con la procesión a las 20 horas. Siempre un ratito antes de la misa el rezo del rosario, durante el día 7, durante toda la jornada recibiendo a los peregrinos, van a haber sacerdotes confesando, los chicos del seminario de Mendoza, los chicos que se están preparando para ser sacerdotes, también nos acompañan bendiciendo imágenes, bendiciendo a las personas, como de costumbre. Bien. Suponemos que esperamos muchísima gente, como es habitual, todos los años. Exactamente, se espera muchísima gente. Este año tiene la particularidad que el día 7 de agosto, el día de la fiesta, cada día lunes, es probable que sábado y domingo, el fin de semana anterior, ya se acerquen los primeros peregrinos al santuario regional. Así que se espera muchísima gente. En estas fichas tan particulares, en esta previa, se acercan también los peregrinos, qué es lo que se empieza a pedir, consultan agenda. Sí, sí, sí. Muchísimos, ya sea por el WhatsApp de la parroquia, hemos tratado de cubrir todos los medios, ya sea a través de flyers, de WhatsApp, de las redes sociales, porque muchos están tan interesados. La gente viene mucho a pedir, pero también a agradecer, ¿no? Agradecer el trabajo. El día domingo, a la noche, un ratito antes de la primera misa, que les decía, que les comentaba recién, que se va a celebrar a las cero horas, esa misa se va a celebrar especialmente por los trabajadores y por las personas que buscan trabajo. Hemos invitado a todos los miembros de la comunidad, y los invitamos abiertamente, a que puedan llevar algún objeto, alguna herramienta de trabajo, algo que simbolice su trabajo, para ser bendecidos. Padre, ¿dónde se puede arrimar la gente para mayor asesoramiento? Sí, se puede arrimar ahí en el mismo santuario, donde está la cartelería, hay mucha gente que va los 7, que va todos los domingos, y también aquí en la Secretaría Parroquial, aquí en frente de la Plaza de Junín, por la calle de Sarmiento, al 22, en plena sede parroquial, también se puede acercar para recibir cualquier tipo de información.